¿Por qué Iron Maiden es una banda de éxito a pesar de los años? Bueno, esa fue una pregunta que me hicieron hace algunos días Y me gustaría contestarla a mi modo y a mi criterio como fan de La Doncella de Hierro A lo largo de lo que hemos vivido con respecto a esta gran banda que ha evolucionado mucho Y que nos ha llevado a darle muchas vueltas a la vida, a darle muchas vueltas a la página Y a dar una respuesta concreta y coherente acerca de lo que nos preguntan En este caso te saluda Rulo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional La comunidad más grande de todo el continente americano en Facebook Somos más de 83 mil fans, todos en una misma voz que es Iron Maiden Y pues bueno, en este video vamos a tratar de descifrar el modelo de éxito que ha logrado Iron Maiden A lo largo de los años, desde 1975 que fue su fundación Y hasta el año 2021 con el lanzamiento de Polémico para algunos, álbum sin jigs Muy bueno amigos y amigas, la historia es muy concreta, muy directa, muy coherente Yo considero que Iron Maiden es una banda de éxito que ha logrado atrapar no solamente a fans de su edad Sino también a fans que tienen una media de lo que es de edad entre unos 18 a 25 años Lo cual actualmente es algo muy complejo Porque te posiciona directamente a, entre comillas, dejar de ser una banda undergroom Que obviamente no lo es Pero dejar de ser una banda que solamente te puede llegar a codear con bandas de tu mismo estilo Sino también dar competencia a bandas de otros géneros en listas char de varios países De alguna otra manera el hecho de que Iron Maiden actualmente con el álbum sin jigs O esté demostrando en las listas char a nivel mundial Llegar a posiciones históricas nunca antes vistas para ellos Es realmente espectacular Y es de los motivos por el cual Iron Maiden está llegando a un público más joven Y por lo cual Iron Maiden está compitiendo codo a codo con bandas En este caso de rap o otros géneros a cines a estos gustos Es por eso que Iron Maiden no se quiere quedar atrás Iron Maiden quiere llegar al público joven Y quiere llegar al público joven de una forma muy agresiva En su momento fue algo que dijo Bruce Dickinson en alguna de sus conferencias Que ellos llenan estadios no por gentes de su edad Personas de 60 años, 50 años Sino por jóvenes como tú y yo Que obviamente no nos consideramos tan jóvenes Tenemos una media de 35 años Pero sí como jóvenes menores a 30 años Imagínense jóvenes 30 años menores que los artistas que están tocando en esta banda Y el punto medular de esto siempre ha sido la integridad La integridad que Iron Maiden ha mostrado en todos sus álbumes Que siempre ha ido evolucionando Siempre ha ido buscando sonidos propios Que han cautivado a chicos y grandes Y yo considero que es la clave del éxito de Iron Maiden Mostrar esa integridad y atesorar completamente lo que es su creatividad Iron Maiden no ha sido una banda que se haya vendido por la televisión O por grandes corporativos de marketing Para poder hacer de su imagen popular Con respecto a las influencias actuales El hecho de que estén en una lista de Char junto con otras bandas de otros géneros No quiere decir que Iron Maiden haga lo mismo que ellos Ellos compiten con otros géneros y con otras bandas En base a su propia música y a su propio estilo El cual como comento ha ido evolucionando No tienen que hacer covers como lo que está haciendo Metallica Para poder llegar a un gusto más joven O para poder llegar a otros géneros Realmente yo creo que eso En las vías de heavy metal es lo más detestable que puedas hacer Dale la oportunidad a que otras bandas conocidas Hagan de tu música lo que ellos consideran prudente Eso realmente es una falta de criterio Es una falta de creatividad Relativamente si comparamos lo nuevo que está haciendo Iron Maiden con Shinjizo A lo que vimos con el Metallica Blacklist Es realmente algo pero algo muy pero muy deshonroso No hay la necesidad de llegar a eso para poder ver a un Iron Maiden En la lista número 3 del Char Billboard 200 Realmente no hay que hacerlo Solamente hay que ser íntegros Hay que ser creativos Hay que ser directos Y lo que está haciendo Iron Maiden Siempre ha hecho que es manejar un marketing agresivo Enfocado a lo que sería Lo creativo que se está manejando Pues es realmente espectacular Toda la campaña que vimos El de Wretched on the Wall Es una muestra de que la creatividad sigue intacta Un álbum que ha sido criticado por muchos fans Por muchos retractores Que es un álbum flojo Un álbum soso Un álbum lento Un álbum realmente muy largo Es por la falta de dignidad de decir Y de no aceptar Que Iron Maiden está evolucionando Y que Iron Maiden está manejando un estilo propio Muy tirado a lo progresivo Y muy tirado a los propios gustos de la banda En este momento Iron Maiden no tiene que demostrarle nada a nadie Ni a ti, ni a mí, ni a ellos Ha sido una banda que ya triunfó en los 80 Con grandes clásicos Como el Número Feliz Power Slate Como Seven Sons Ya no tiene nada que demostrarle a nadie Y si por ellos fuera No tendrían la necesidad De estar girando O de estar sacando nuevas producciones Porque el poderío económico que tienen Yo considero que les da Para poder vivir bien Una de las cosas que ellos atesoran Es escribir Y es tocar por el mismo amor a la música Y por el mismo gusto A esta misma Y eso es algo realmente interesante ¿Por qué? Porque no tienes que revivir viejas guardias Para poder seguir vigente Este álbum sin Gigsaw Ha logrado lo que ningún álbum de Iron Maiden ha hecho Ni en las épocas doradas Y el de Número Feliz Que fue realmente un boom para ellos Esta creatividad que ellos han manejado La cual ha sido criticada De forma infame De forma realmente poco ortodoxa Es lo que nos está llevando A este éxito Yo siempre lo he dicho Y que hablen de ti Bien o mal Es de alguna otra manera Publicidad Y muchos fans Que posiblemente son jóvenes Y están buscando Un cobijo En una banda de heavy metal Y dirán Puta Le están tirando mucho El álbum de Iron Maiden ¿Por qué hablarán mucho De este álbum de Iron Maiden? Voy a escuchar este álbum de Iron Maiden Y vos sorpresa Mucha gente joven Se está enganchando Con una banda De músicos De más de 60 años Por lo bien Que están haciendo Una producción En pleno año 2021 ¿Qué pasa Con el fan Que conoce a la banda Con este álbum? Imagínate ¿Qué pasa? Imagina a un joven De 16 17 años Que se le llega La oportunidad De escuchar en Spotify De ver en YouTube Este álbum Como una estafeta A lo que muchos Están hablando Imagínate Empezar a conocer Esta banda Por este álbum Y empezar A retroceder En el tiempo Década de los 90 Década de los 2000 Década dorada De los 80 Imagínate Este gran descubrimiento Para este joven De 16 17 años Que conoce a Iron Maiden Con este álbum Realmente es espectacular Y es un sueño Hecho realidad Para este fan Eso es lo que Atrapa a Iron Maiden Eso es lo que Ellos manejan Como integridad Y eso Es lo que Está haciendo Que Iron Maiden Sea esta banda De éxito No necesitamos más No se necesita De la televisión De la radio Solamente Una Estrategia De marketing Poderosa Enfocada En captar Tu atención Para que escuches El algo Dirás Puta Este cabrón Es un fanboy Puta Este güey Ama a Iron Maiden Bueno Si estás en este canal Es porque sabes Perfectamente Que aquí hablamos De Iron Maiden No le aplaudo Todo lo que hace Mi banda favorita Solamente hablo Con el corazón Y con el sentimiento Que me da esta música Que yo creo Que en el momento Que se escucha Te puede aliviar Cualquier situación Que puedas Estar aquejando La música Hace maravillas Y la música Enfocada En tu corazón Y en el sentimiento De esta banda Puede ser milagros Yo consideraría Que la clave Del éxito De Iron Maiden Es esa Continuidad Creatividad No buscamos más Esperemos Que Iron Maiden La siga conservando Esperemos Que lleguen a tener 70 años Y sigan Con nosotros Brindándonos Nuevos álbums Nuevas giras Y nuevos sentimientos Por cual aplaudir Esa sería para mi Simple y sencillamente La respuesta A esta pregunta Agradezco a mi Y amiga Que los hayas escuchado Este servidor Te habló Con el corazón En la mano Y pues bueno Soy Rolo Han Fundador Y administrador De Iron Maiden Fancy Internacional Puedes seguirnos En Facebook Y en Instagram Como ArrobaRolohan86 Busca el grupo Iron Maiden Fancy Internacional En Facebook Y pues Si te gustó Este video Compártelo Comenta Dale tu like Suscríbete Que lo hacemos De corazón A corazón Para todos Los fans De Iron Maiden No me queda más Que despedirme Y decirte Nos vemos Hasta la Próxima Hasta la próxima El Tío 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 Gracias por ver el video